Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Pues en este video les traigo los favoritos del mes de junio, que bueno, ya estamos entrando al mes de julio y como saben, este recopilado es de los favoritos y de los que más utilicen el mes de junio. Así que bueno, si quieres saber cuáles son, te invito a ver el video. Bien, antes que nada les muestro lo que traigo en mis uñas y es este esmalte de la marca Flormar. Es de la línea mate, que bueno, se supone que queda mate en la uña, pero yo al momento de ponerle el top quad, pues ya queda brillosito, pero así alarga un poco la duración, que en sí estos esmaltes de Flormar no necesitan mucha base ni mucha protección porque son muy duraderos, me encanta que desde la primera capa quede el color intenso y pues bueno, duran al menos una semana bien puestos ya para que no se vea tan despostillado, pero me encantan y es muy bonito, es como un gris, ¿qué será? Un gris plomo, más o menos. Y pues bueno, yo como les digo, tengo el top quad que es brillosito y queda así, pero pues me encanta. Ok, continúo con un producto que ya traigo puesto y es este labial de la marca City Color. Es un jumbo que son de la línea Fat Lush y bueno, el primero es el que traigo. Me encanta este color, se llama Micti y es un color como entre natural, como color labio, pero un poquito más visible y me encanta este para los looks, súper sencillo, se ve muy bonito, resalta bastante bien lo que son los ojos, a pesar de que no se trae mucho y este va conmigo a todos lados en la bolsa porque es un labial que queda como con todo tipo de maquillajes y todo tipo de vestuario. Y otro que también me gusta es este que se llama Luxie y este ya le va más como al rosita, que bueno, también es muy muy bonito y los dos me gustan muchísimo, los tengo ya bien gastados porque sí son como para llevar en el bolso y hacer retoques, queda bastante bien. Y pues bueno, también de City Color tengo este que es el Sprite Sellador que me gusta muchísimo. Prolonga más la duración de tu maquillaje, te asientan los polvos, te controla el brillo, etc. Y yo lo comparo mucho con este también que tengo aquí que es de la marca Motifs que me encanta también. Este me lo enviaron de un intercambio con una amiga de Estados Unidos. Esta marca sé que se vende allá aquí en México, la verdad no sé dónde lo vendan, pero bueno, este es el 10 años joven, más joven, es un Sprite Sellador también. Este hace lo mismo, te aplaca los polvos, te prolonga la duración del maquillaje y pues se me figuran muchísimo estos dos, los comparo y los utilizo si no es uno, es el otro porque hacen el mismo efecto y pues bueno, ambos son favoritos, favoritos, me encantan. Y continúo con otro producto que es de la marca Body Shop y este me lo han visto utilizar bastante, es el Insta Blur. Este producto es nuevo, hace un par de semanas lo lanzaron aquí en las tiendas de Body Shop en México y bueno, básicamente es un primer para el rostro con una textura tipo gel y es un gel transparente que hace que tu maquillaje se vea más fluido, se vea mucho mejor aplicado, te minimiza lo que es el poro, te deja un aspecto un poco mate y te retiene más, mucho más el maquillaje. Es muy bueno, lo comparo mucho con el de Smashbox, hace tiempo lo tuve, es esa misma consistencia como un gel siliconado, pero pues bueno, te ayuda a mantener el maquillaje y pues te lo aplicas, te lo difumina bastante bien y pues el aspecto queda mucho mejor. Así que es muy buena opción como primer, esto lo venden en el de Body Shop. Bien, y siguiendo con City Color, también tengo este favorito que es, me han visto utilizarlo en varios videos, que es el Poled Liner. Es un delineador en líquido con aplicador de pincel, que yo al principio cuando lo vi dije, estos aplicadores a mí se me dificultan mucho por lo largo, pero me encanta que es muy preciso, muy finito y puedes hacer la línea tan delgada o tan gruesa como quieras, dependiendo cómo lo pongas el aplicador, pero bueno, básicamente te va a ayudar a que la línea esté súper pareja, muy muy buena para delinear. Si tú no tienes todavía así como mucha práctica con los delineadores en líquido, este es muy buen pincel para hacerlo y la fórmula me gusta, es waterproof, muy negra, muy intensa, como pueden ver, en una pasada queda el color absoluto y me encanta para los delineados con colita, es bastante fácil, como pueden ver aquí, yo siempre hago delineados en colita, son los que más me gustan, porque hacen como un alargamiento en el ojo, entonces se ve como más trabajado el maquillaje, aunque no hayas hecho demasiado. Continúo con esta brocha que es nueva, que es de la marca Marifere, y es el modelo 1249, hace un par de semanas salió este tipo de brocha, que es sintética, es de pelo sintético, pero de ese que es especial para productos en crema y en líquido, es una forma puntiaguda, que como ven es un tamaño preciso como para áreas para el ojo, para la nariz, áreas muy específicas por el tamaño. Me gusta muchísimo este tipo de brochas, porque al ser de esta cerda como sintética, que no absorbe tanto el producto, se queda mucho en las paredes del producto, perdón, de los pelitos, se queda en la forma de los pelitos y no se adhiere a lo que es dentro de la parte interna de aquí de la brocha, y eso me gusta muchísimo porque facilita el lavado, se retira por completo todo el maquillaje que traiga por fuera, y pues te da una aplicación bastante fluida a lo que es el corrector, sobre todo el corrector porque para base es muy pequeña, pero para corrector es bastante buena y me gusta mucho difuminar, súper bien, es un modelo bastante interesante, me gustó, así que bueno, pues aquí está, 1249 de Marifere. El siguiente producto es este gel de la marca 3M, que ya tengo desde hace un buen de rato, lo utilizo mucho para cuando quiero aplacar pelitos o peinados o etcétera, y es el Extreme Hold, es fijación extrema, pero a pesar de que tiene fijación extrema, no deja el pelo tieso, no lo amontona, no lo deja duro como otros geles, me gustó bastante, ya lo tengo, incluso ya lo tengo gastadito porque sí me gusta mucho, y también lo que hago es para los cabellitos así de nacimiento, los aplaca muy bien y como les digo no deja el plastón así tieso de plástico o de gel, y me gusta muchísimo y es bastante accesible, esto es del super, así que lo pueden encontrar muy muy fácil. Y bien me paso al siguiente producto, es de la marca Ebrocher de la línea Sevo Specific, esta línea es para pieles mixtas a grasas, y bueno, esto es un agua micelar que es en 2 en 1, es purificante y a pesar de que no dice que es para desmaquillar, te ayuda como a retirar el excedente de maquillaje, a mí lo que me gusta, para esta agua, para lo que me gusta es cuando retiro el maquillaje con una toallita húmeda, me paso un algodón con este líquido y me retira por el completo todo para pasar ya a lo que es mi jabón de limpieza facial, pero me deja muy bien la piel, no me la deja tirante, me la deja limpia, fresca, bastante, bastante bueno. Para finalizar, estos dos de la marca Orkins, que bueno, dos por decir, por escoger de los que estoy probando, pero la verdad es que todos me funcionan muy bien, y bueno, el primero es este Chicken Balance, es un jabón de limpieza facial que me equilibra muy bien la piel, me la deja súper suave, me la deja muy limpia, no me irrita la piel, es un jabón buenísimo, el olor es exquisito, y pues bueno, con esto procedo después a tonificar y luego a humectar el rostro y deja una piel muy bonita, muy tersa, especial para recibir el maquillaje. Y luego está la mascarilla de carbón activado para limpiar poros, que esta la utilizo de dos a tres veces por semana, que también es muy buena y me deja la piel súper limpia, súper suave, le equilibra, deja muy bien la piel, siento que cierra el poro, que le saca, le extrae toda la suciedad y lo limpia bastante bien a profundidad, y bueno, pues es muy buena, muy efectiva, y como les dije, ya les voy a traer el tutorial de cómo hago las limpiezas con la marca de Origins, porque es mi nueva rutina que tengo de limpieza facial, así que bueno, esperen pronto ese video. Bien, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado, recuerden visitar la caja de información y checar todos los productos que les voy a dejar desplegados, así como las redes sociales, y nos vemos en un siguiente video. Chao. Este es un aparato para conectar lo que son los desodorantes de Bada Body Works. Voy a utilizar este color que se llama Pugambilia, también de Bisú.